qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal hoy les traigo donde ver el partido de el motagua versus el equipo de jutigalpa sería un partido muy importante para el equipo de el motagua que intentará ganar el partido recordemos que el equipo de el motagua en su último partido que jugó lo ganó tres goles por cero ante el génesis así que le tocará enfrentarse al equipo de el jutigalpa un equipo que perdió su último partido un gol por cero ante el real españa así que este partido será muy importante para el equipo de el jutigalpa un jutigalpa que jugará este partido de visitante y recordemos que será en el estadio celato inglés bueno este partido se jugará a la hora 5 y 15 de la tarde bueno dónde ver el partido el partido lo pueden ver en tvc deportes y canal 11 bueno hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que lo guste suscribanse activen la campanita denle like y sería hasta un próximo vídeo